La cinematografía es mágica, nos ofrece tantos sentimientos, nos hace vivir emociones increíbles. En esta ocasión les hablaré de unas películas que nos cargan de energía, que nos fortalece, que nos hacen poner de pie. He aquí 10 películas inspiradoras. Telma y Luis El filme está protagonizada por dos mujeres. Telma, una ama de casa ninguneada que está casada con un orate. Su mejor amiga, Luis, una camarera que desea casarse. Al principio ambas hacen unas pequeñas vacaciones para escapar de la rutina y aburrimiento, y resulta que las cosas toman giros inesperados. Telma y Luis, desde el principio, te engancha. Las protagonistas son carismáticas, muestran gran química y se hacen creer desde el inicio. Ahora, ¿en qué inspira? En muchos ámbitos. Para esos años, resultó un aire fresco. Es latente su mensaje sobre el empoderamiento femenino. Sin embargo, el mensaje de empoderamiento no es exclusivo para las mujeres. Se extiende para todos. Los personajes generan empatía. La construcción de los mismos es fenomenal, al igual que sus enseñanzas. Nos incita a tomar un respiro, a no esperar la respuesta de alguien que nos controle. Nos motiva a pasar tiempo con nuestros amigos, a salir de viaje, a conocer, a recorrer el mundo, a ir por la aventura. Nos inspira a soltar esas relaciones tóxicas que no nos llevan a nada. Habla de tomar el mando de nuestras vidas, a enfrentar y superar nuestros problemas. Nos propone a ir por experiencias liberadoras, a fortalecer los lazos con las personas que amamos. La unión de la amistad en los momentos más difíciles. El actuar ante los momentos impuestos por la vida y por las malas elecciones. Esta cinta fortalece la voluntad de luchar cuando todo parece estar en tu contra. Vape el chanchito valiente Que sea una película infantil no significa que no cumpla los méritos necesarios para estar dentro de este video. De hecho, es hermoso que motive a pequeños que empiezan a conocer este arte. Es un largometraje muy bello, alegre, divertido, triste. Vape es una cinta entrañable que recurre a los animales como una fábula. Cuenta las aventuras de este cerdito que sueña con ser un pastor. ¡Qué locura! ¿No? Todos los animales en la granja cumplen una función. Y se cree que los cerdos son inútiles. Sin embargo, él demuestra un talento nato como perro pastor. Hoggett, su dueño, se percata de ello y lo impulsa a seguir adelante. La historia enseña cómo con esfuerzo, compañerismo y un gran corazón se puede lograr el reconocimiento, admiración y cariño de todo el mundo. Baby lo consigue por demostrar las cualidades que lo describen. Por ser auténtico. El título habla de ver desde diferentes puntos de vista para obtener resultados más satisfactorios. Se remarca que la violencia no es la mejor opción y que dialogando se pueden lograr cosas maravillosas. Nos demuestra que todos somos seres indispensables en nuestra sociedad. Nos ejemplifica cómo podemos ser un gran soporte para aquellos que atraviesan una gran crisis. Nos habla de alentar y apoyar los talentos ocultos de nuestros semejantes. Tanto el cerdito como el granjero son increíbles. Se enfrentaron a esos prejuicios que atacan a los soñadores. Quienes suelen ser mal vistos porque tienen la capacidad de cambiar ese sistema que está impuesto en nuestro mundo. Enseña que la sociedad no te impone una etiqueta, vos la impones. Eso lo hará. ¿Vieron que no falta esa película donde decimos, ¿quiero un maestro como ese? Bueno, hay varias que cumplen con ese cometido. Por lo que elegí esta, al maestro con cariño. El mítico Sidney Porter interpreta a Mark, un ingeniero de color que no encuentra un empleo digno a sus estudios. Por lo que acepta un puesto como docente en una secundaria británica. Descubre que es una escuela... difícil. Los alumnos son conflictivos. Sus círculos sociales y familias son disfuncionales. Mark no logra confianza con sus alumnos con los métodos tradicionales. Elige reinventarse y utiliza nuevas... estrategias educativas. Es una película agradable gracias a la naturalidad de Sidney. El personaje de Mark no es un tipo que se cree superior. Todo lo contrario. Entiende muy bien a sus estudiantes. Se muestra como una persona real. Y en sus clases integra todo lo necesario para un buen futuro. La moral, el respeto y la integridad. El protagonista se dio cuenta que los jóvenes tienen buenos sentimientos. Los protegió hasta ganarse su confianza. De este modo, les inculcó el respetarse a sí mismos, a los demás y que la educación va más allá de un buen libro de texto. Hay amor por los valores culturales. Mark lo siente tanto en el alma que desea fervientemente transmitirlos a la juventud para que vivan eternamente. Se promueven valores, el respeto, el amor, la comprensión, la amistad, la solidaridad. Incluye en implementar nuevas herramientas para solucionar problemas, tanto dentro como fuera del aula. El saber que todos tienen cualidades positivas, hacer que las descubran y que las pongan en práctica. Es una cinta que me impresionó. Sin importar nuestros orígenes, raza o estudios, si siempre estamos comprometidos e implementamos todo lo que sea necesario, se producirán cambios positivos para todos, para los demás y para con nosotros mismos. Mark demuestra que el camino que recorremos en nuestras vidas, deja huellas en la de los demás. Matar a un riseñor El escenario se encuentra durante la Gran Depresión. Atticus Finch es un abogado de Alabama. Es viudo y tiene a cargo a sus dos pequeños hijos. El drama comienza cuando Atticus acepta defender a un campesino negro acusado de violar a una muchacha blanca. Muchos conocidos tratan de convencerle para que abandone el caso. Aún así, él decide defender al acusado a pesar de las consecuencias que puede acarrear en su contra. To Kill a Mockingbird tiene un trabajo de realización y de interpretación excelentes, junto a una historia que atrapa desde el comienzo. Engloba varios temas de interés social, pero sobre todo, habla de la inocencia. Tiene una naturaleza que penetra hondo en nuestro interior. Aporta sabiduría. A través de la mirada de los niños, se nos muestra las incomprensibles actitudes de los adultos. La intolerancia, la imposición del desprecio, el odio y los prejuicios hacia una comunidad en específico. La película no habla exclusivamente del sistema judicial. Habla del sistema moral poblado de prejuicios. Nos evidencia que las virtudes, como la del abogado y la de los niños, existen en los seres humanos. Nos manifiesta la admiración que despierta una gran figura paterna. Nos fortalece el defender con uña y garra nuestros principios. Después de ver la película, todos queremos ser Atticus Finch. Un ser justo que lucha. Un hombre recto. Tan bueno. Tan justo. Es un largometraje que nos invita a tomar la actitud de Atticus. Defender lo que creemos justo, aunque nos enfrentemos a las críticas o al odio. Apunta a la lucha por la igualdad. A transmitir valores como la educación e integridad. Aprendizajes que a pesar del tiempo, siguen en plena vigencia. La película no necesita presentación alguna. Forrest Gump es una de las películas más icónicas de la historia. Su legado es incuestionable. ¿De qué trata? Cuenta la vida de Forrest Gump, un muchacho de Alabama que posee una discapacidad interna. Pero eso no le impide ser testigo o directamente ser un elemento clave en muchos eventos fundamentales para la historia estadounidense. En fin, es una película multipremiada y reconocida por todo el mundo debido a muchos aspectos increíbles. Sin embargo, ¿por qué está en el corazón de los espectadores? Porque sus personajes son realmente admirables. Desde madres que lo dan todo y apoyan a sus hijos en sus metas. Gente golpeada que con optimismo y voluntad buscan la felicidad. Hasta el personaje que se roba la cinta. Forrest. No solo por su carisma, sino por sus enseñanzas. Ciertamente es admirable. Siempre cumple con sus promesas. Lo que dice y hace, al igual que sus promesas, es un reflejo de cómo es. Forrest nos invita a ser sinceros con nosotros mismos y buscar la felicidad a partir de esa honestidad. Nos inspira a hacer lo que deseamos. A hacer lo que amamos imperos. Sin que nos preocupe el qué dirán. Invita a arriesgarse. A mantenernos positivos y enfocados en nuestras metas. A superar obstáculos. A moverse. A realizar metas con lo que tenemos a mano. A no perder el tiempo. La vida para Forrest es una montaña de situaciones inesperadas. Hay momentos colmados de alegrías. Como momentos donde solo sonreír se convertía en toda una proeza. Forrest no se dejó llevar por lo que la sociedad esperaba de él. Dejó de lado los prejuicios y logró todo lo que se propuso. Forrest vivió. Basada en una novela de Stephen King, The Shoshan Redemption es probablemente la mejor película basada en su bibliografía. Sigue la historia de Andy, quien es condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y el de su amante. La película muestra cómo Andy lleva su vida adelante con todo lo que significa vivir en prisión. Actuaciones, narración, fotografía y todos los apartados están trabajados de forma estupenda. Es emocionante la cantidad de matices que tiene la película. Hay partes terroríficas, divertidas, tristes, maravillosas, porque así es una vida bien vivida, atraviesa de todo. Lo increíble de esta cinta es la lección que nos regala, el saber actuar ante las circunstancias. Podés aceptar y bajar la cabeza, acostumbrarte a todas las penas que surjan en tu vida, llorarlas, quejarte, respirar, acostumbrarte, sobrevivirlas y no saber qué más te espera por no enfrentarte al miedo. O, podés actuar ante esas situaciones, desde pequeños obstáculos a sucesos extraordinarios que te cambian radicalmente la vida. The Shoshan Redemption te inspira a vivir. The Truman Show muestra cómo un habitante de un pueblito descubre que todo es falso, que su vida es una mentira, que él es el protagonista de un programa de televisión, de un reality show de 24 horas. The Truman Show nos habla de mirar desde otra perspectiva, que formemos una sin ser sugestionados. Es una analogía de la caverna de Platón, donde el hombre ve la verdadera realidad y sale del mundo de la ignorancia o de la realidad aparente representado por las sombras. ¡Es increíble! Nos habla de no asumir y cuestionarnos. Nos inspira el salir de la zona de confort, porque es la única manera de avanzar, porque la vida no tiene guión. Sugiere alejarnos de Dios, ese falso Dios que nos ha controlado por mucho tiempo para abrazar nuevas posibilidades. A alejarnos de lo falso, de lo que no elegimos. Nos impulsa a enfrentarnos a nuestros peores miedos, a aceptarlos, para poder salir, para encontrar una nueva vida. Desde un cambio simple como puede ser dejar de fumar, a salir a vivir una aventura. Esto es un reflejo de nuestras vidas. Jim Carrey interpreta a un personaje que quiere, pero no se anima. Tiene miedo, se paraliza y se queda en la comodidad de lo que conoce. ¿Te recuerda a alguien? Solo que su curiosidad es más fuerte, su deseo de ir más allá lo mueve. Truman nos afirma que nosotros somos la estrella, el protagonista de esta película, que se llama Nuestra Vida. Y queda en nosotros elegir qué queremos hacer, sin esperar complacer al resto, sino buscar la felicidad. Habla de salir al mundo real, de dejar el nido, de crecer, de dejar de mantener una vida programada y rutinaria, de dejar que nos sigan controlando. Nos plantea la necesidad que tenemos de buscar la verdad y poder elegir. Habla de madurar, y que existen elementos, materiales e inmateriales, que harán lo posible para difuminar nuestra visión que queremos generar, y depende de nosotros atravesarla. Para muchos es considerada la película más inspiradora de la historia. Y cómo no, Rocky es sinónimo de trabajo duro, de lograr metas y de vivir sueños. No solo la original, todas las películas de la saga tienen una valiosa enseñanza. El que nunca tuvo el espíritu para enfrentarse contra Mario Baracus, ganarle a Iván Drago, o ser el rival de Apolo, es porque nunca vio a Rocky. Rocky nos presenta a Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia. Con el boxeo gana poco, así que lo complementa siendo el cobrador de un prestamista medio turbio. Un día, el campeón del mundo no consigue rival para su próximo combate, y en la urgencia se le ocurre darle la oportunidad a algún novato. El elegido es el semental italiano. A pesar de la gran desventaja que tiene contra Apolo, Rocky acepta este reto. Acepta esta oportunidad. El protagonista es un personaje que se hace querer. Rocky se enfrenta a sus inseguridades, a sus frustraciones, a sus miedos, lo que lo hace admirable, y nos mueve el piso lo que se le viene encima. La cinta no es solo un festival de golpes, es un drama sobre el amor. El amor al deporte, a la vida y a los sueños. Con esa música, ¿quién no tiene ganas de salir a entrenar? Rocky es una película muy valiosa, no solo por lo que nos cuenta delante de la pantalla, sino la historia detrás de cámaras. Silvestre Stallone canalizó su vida en este guión, y aprovechó, al igual que su icónico personaje, la oportunidad de tomar ese tren que pasa una sola vez en la vida. Este filme es el triunfo de un hombre que no se rindió nunca, que luchó contra viento y marea para lograr sus sueños, sin importarle lo fuerte que sean los golpes. Una historia épica de superación, de romance y sueños que se cumplen. La misión Es una película de 1986, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Este largometraje ganó la palma de Orencanes. La acción empieza en las imponentes cataratas del Iguazú. Un misionero jesuita, el padre Gabriel, se aventura a evangelizar a los guaraníes armado nada más que con su fe y su oboe. Al ser aceptado, funda la misión de San Carlos. Entre los seguidores de esta orden se encuentra Mendoza, un ex traficante de esclavos y mercenario que busca la redención. La orden hará todo lo posible y luchará para proteger a los nativos. La música y la fotografía son los puntos más sobresalientes de la película. Es cautivador ver las cataratas del Iguazú acompañadas por la labor de Morricone. Te transporta al medio de la selva amazónica. Colmado de paz, rodeado por la naturaleza, nos invita a la introspección, a bucear dentro de nuestras almas. Nos habla de cómo nos cuesta elevarnos por las cataratas de la vida, porque seguimos cargando ese peso de nuestro pasado. Debemos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. De Niro llorando en medio de los guaraníes, siendo consolado por Irons es... Esta secuencia y su significado la siento, la comprendo, la comparto. Me... me llegó. El superar y quitarse un peso de encima. El metraje es una oda al amor propio y fraternal. Habla del odio, la ira y la redención. Simplemente es magnífica. Cinema Paradiso Para cerrar este video, decidí poner una película que... Es una oda a este hermoso arte. La acción sigue a Salvatore, un cineasta italiano de renombre que regresa a su pueblo natal al enterarse del fallecimiento de Alfredo, un gran amigo durante su infancia y juventud, quien le compartió e impregnó la magia y el amor al cine. A partir de recuerdos, vemos su niñez y adolescencia. Los conceptos que maneja el film son la amistad, el amor y la pasión. Los fotogramas impregnan esos valores, nos impregna la nostalgia. Es una declaración de amor, un homenaje al nacimiento de los sueños, cómo se eligen, se fortalecen y se realizan. Es una confesión a la cinematografía, que siempre funciona como una bomba nostálgica que nos vuelve a conquistar. Ese final, la banda sonora, ¡qué final! posee un efecto brutal, se te eriza la piel. Es un golpe de gracia porque nos inundamos en la mezcla de sentimientos que Salvatore está atravesando, sorpresa, admiración, nostalgia. El soundtrack nos llena de melancolía, nos impulsa a realizar nuestros deseos, a seguir nuestros sueños, con sencillez, con brillo, con autenticidad. Se nos escapa una sonrisa y se crea un nudo en la garganta que se generan por una promesa cumplida. No nos parece algo pequeño, ya que, para él, significa un universo de cosas. Es una historia sobre el primer gran amor, el puro e inocente, ese que recordaremos hasta nuestros últimos días. Un amor tan fuerte que rivaliza con el amor a nuestros sueños. Que en muchos casos, supondrá una elección importante. Cinema Paradiso nos declara que elijamos hacer algo con nuestra vida, que lo amemos y que lo hagamos con la esperanza de un niño. Nos demuestra que una criatura de orígenes humildes se puede transformar en un hombre realizado y triunfador que marcha hacia adelante. Que siempre podemos regresar al pasado para reconciliarnos con él y aceptarlo. Espero que puedan ver estas joyas invaluables, más que nada por su sabiduría. Vivir cada instante. Nos acompañarán para siempre nuestros recuerdos. Y dependerá de nosotros hacer que valgan la pena. Es obvio que deberíamos hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos, pero no es tan así. ¿O sí? ¿Vivir condicionados por lo establecido por la sociedad? ¿O por quienes nos rodean? ¿Nos amoldamos a lo que el mundo espera de nosotros y no por lo que esperamos de nosotros mismos? Ellos dejaron de lado esos prejuicios y lograron lo que se propusieron. Nadie se los impidió. A vos, ¿qué te lo impide?